Una casa para una mujer significa mucho. Es el techo de sus hijos. Significa la sombra de sus hijos. Significa que cuando venga la lluvia, esa familia no se va a mojar. Una casa para una mujer es un sueño. Una casa para una mujer es un sueño. Es un anhelo de una mujer. Los hombres en esta comunidad han tenido que emigrar por la falta de un empleo. Han viajado muchos a España, otros a Estados Unidos, buscando el sueño americano. Ese sueño americano es el que tiene a muchas madres aquí solas, con sus hijos, con sus nietos. Entonces, sacar a una mujer adelante aquí en este país cuesta. La mujer sufre mucho aquí. Yo soy enfermera hace 17 años. Sí, María Cristina Martínez. Una tarde, nosotros fuimos a visitar a una niña. Y encontramos a esa familia en una situación muy precaria, en una casa que yo no le podía llamar casa, porque lo que había eran cuatro palos con pedazos de sábanas. La pobreza extrema en nuestro país habla de gente que tiene un dólar o menos de un dólar para subsistir al día. La triste realidad es que esa gente vive en Covachas. Una familia que tenía, por ejemplo, seis metros por cuatro metros, ahí vivían hasta 16 personas. Todos durmiendo en un solo lugar. Y ahí mismo cocinaban. El hacinamiento es terrible, ¿verdad? Y ahí viven. Ahí viven. O sea, la dignidad de la vivienda es imposible lograrla. De ahí surgió la idea de organizarnos. Empezamos a buscar información. ¿Quién nos podía ayudar? Visitamos varias instituciones y hacíamos solicitudes, pero nunca fuimos escuchados. La población que no tiene recursos, tampoco tiene opciones. El problema grande radica en la fe que tienen las instituciones que financian vivienda. Para poder confiar y conceder créditos a gente de muy pocos recursos o de casi ningún recurso. Hay que darle vivienda a esa gente también. Siempre se nos dijo que no podíamos construir viviendas porque éramos mujeres. Y una tarde recuerdo yo que me dijo alguien, pero fíjate que el BID me dice, está ayudando, ¿por qué no vas ahí? Y fuimos. Llevamos una solicitud y esa mañana marcó toda la diferencia. Hay gente capacitada para hacer cualquier cosa en el género femenino que ha sido de alguna forma menospreciado. Con una sociedad enteramente machista. Lo que ocurrió en este municipio de Le Paterique es algo excepcional. Se construían cinco viviendas al día. Trabajábamos desde las siete de la mañana y no teníamos horario de salida. Buscábamos lámparas para también alumbrarnos en la noche. Todas trabajamos por igual. La necesidad no tiene color, no tiene edad, no tiene raza. Nosotras sabíamos que había cierto número de viviendas aprobadas y que dependíamos de una posibilidad. No estábamos seguras que a todas se nos iba a ser una vivienda. Pero todas empezamos a trabajar igual como que aquella fuera nuestra casa. Ese día que levantamos la primera casa, nos mirábamos porque era algo que no lo habíamos hecho, pero dijimos sí pudimos. Nosotros construimos en 14 meses 83 casas. Batimos récords. Este proyecto fue una opción real porque el gobierno convirtió un subsidio en una vivienda. Y esa vivienda fue donada. Que en un tiempo el ser albañil era tema exclusivo de hombres. Tabú para las mujeres. Aquí hemos roto ese esquema. Ese paradigma pasó al pasado. Y se escribe una nueva historia. Eso fue un ejemplo maravilloso que se extrapoló de Le Patrique. Y se reprisó en dos municipalidades más. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres de Le Patrique fueron a enseñar a construir este tipo de vivienda a otros lados. Yo considero que un proyecto como este debe de tener forzosamente una continuidad en el tiempo. Para preconizar y tratar de ayudar a los que menos tienen. A los que no tienen casi nada. Que al final es el fin último de toda sociedad. Ayudarnos los unos a los otros en una estrecha empatía y fraternidad. No se trata de darnos sino enseñarnos a generar para nosotras mismas. Hemos aprendido a querernos. Y bueno, aparte de la vivienda, más allá de la vivienda, es tu condición como ser humano. Una casa tiene un significado grande para una mujer. Es un problema menos para una sociedad. Una casa para una mujer es como el castillo para una reina. Yo me siento reina en mi casa. Yo me siento reina en mi casa. Es un problema. Y mediouco. Yo creo que un gran tamaño. Gracias.